Dos años, solo dos años después, Madrid vuelve a acaparar lo mejor de lo mejor del fútbol europeo. El derbi madrileño protagonizado por el equipo de la Ribera del Manzanares y el de Chamartín, tras vencer respectivamente al Bayern de Múnich y al Manchester City, se convierte en final de la Champions League. Si en 2014 ya vimos como un gran mérito, no solo que dos equipos españoles se enfrentaran en la final de la Champions, sino que además fueran ambos de la capital, más difícil veíamos que se volviera a repetir algún día, pero se ha conseguido, lo que demuestra la calidad de la Liga Española, como ya han apuntado algunos jugadores. Real Madrid y Atlético de Madrid emprenden su camino hacia Milán, un camino que viene ya cargado de simbolismo. Los del Cholo buscarán la revancha tras perder en la final de 2014 su primera Copa de Europa. Los de Zidane no perderán la oportunidad de conseguir su deseada undécima. El minuto 93 estará muy presente entre los aficionados y Sergio Ramos, muy vigilado sin duda por el equipo colchonero tras arrebatarles la victoria hace dos años. Así, indios y vikingos lucharán en tierras italianas para volver a Madrid con la Copa de Europa y ofrecérsela a Neptuno o a Cibeles, mostrando así quién manda en la capital y en Europa.